Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias sobre todo al Grupo Social 11, José Luis, Jesús, Alberto y todos los que trabajáis. Es un placer, os diré que yo estoy encantado, nosotros llevamos tiempo trabajando con Fundación y ver toda esta gente, ver todo lo que se mueve, es una pasada. Yo creo que ese es el término técnico, una pasada. Así que, bienvenidos a los tres, José Luis, Jesús, Mario. Si os parece, para empezar, sois organizaciones distintas, me gustaría que si pudiese compartir con nosotros qué es para vuestra organización el impacto social y cómo lo lleváis a cabo. Si te parece, José Luis, empezamos por ti. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar aquí, además, con este llenazo. Y yo sé que mis palabras pueden sonar grandilocuentes, ¿no? Y aquí hay presentes, aparte de todo este emprendimiento, toda esta energía, pues hay consultoras, hay empresas, hay organismos oficiales, hay escuelas de negocio, que inclusive compartimos. Y yo diría que Impacto Social lo puso en marcha la ONCE de una forma clara en el año 88-89, cuando creó precisamente la Fundación ONCE. ¿Por qué digo eso? Digo eso porque en aquel momento era complicado hacer inversiones en materia de fomentar empleo para personas con discapacidad en sociedades mercantiles que tuvieran ese binomio de rentabilidad económica y rentabilidad social. Y eso fue lo que hizo la Fundación ONCE en aquel entonces. Hoy, hoy, fruto de aquel grupo de empresas que puso en marcha, pues está Ilunion. Pero Ilunion, y yo vuelvo a repetir sin antelocuencia, nace precisamente porque la Fundación ONCE en aquel momento apostó ya, apostó ya por el impacto social, ¿no? Mediante préstamos, mediante participación accionarial, mediante préstamos también participativos y un largo etcétera que nos permitió que hoy Ilunion es la realidad que es. Eso es lo que la Fundación ONCE cree y considera de impacto social. Qué bien, Jesús, vosotros desde Red.es, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Cómo concebís de la institución pública el impacto? Bueno, en primer lugar, igual, muchísimas gracias. Muy inspiradoras también las palabras de José Luis. Muchas gracias a todo el grupo Social ONCE. También el llenazo. Esto está el concierto de Taylor Swift y luego ya está esto. Así que gracias por formar parte de algo tan bonito, tan interesante y además que implica tanto. Y bueno, pues esto es parte de cómo también en la entidad pública que dirijo, Red.es, pero también en la Administración General del Estado y en cualquier tipo de administración, se entiende el impacto social. Para nosotros es algo muy natural porque es que el interés general es el mandato que tenemos como organizaciones y detrás de cada una de nuestras actividades está el impacto social. Si nosotros tenemos un programa que se llama aquí digital, no solamente lo hacemos para fortalecer la capacidad corporativa de nuestro modelo productivo, lo hacemos también porque detrás de esas empresas hay familias, hay historias, hay proyectos, hay avances, hay hijos que están siguiendo los pasos de sus padres y esa es una línea. Preocuparnos por los derechos digitales de nuestra sociedad en un mundo en el que estamos viendo todas las potenciales que tiene la tecnología, pero también tiene algunos elementos que nos están evidenciando vulnerabilidades, pues somos la entidad que se ha remangado junto a otras 150 organizaciones en las que también está ONCE y estamos dando vueltas a ver cómo nos protegemos también ante estas nuevas demandas que tenemos de derechos. También el kit consult y que lo hemos sacado, cómo ayudamos a las empresas a parar, a pensar y a pensar en futuro, en cómo impactar mejor, en cómo desarrollar mejor su tarea productiva, en cómo formar mejor a sus profesionales, en cómo poder identificar oportunidades de futuro, de colaboración, también está ahí. Los bonos de conectividad, conectar gente es impacto social porque lo que necesitamos de impacto social, y yo creo que la palabra más que social lo fuerte es impacto, porque el impacto es cuando generas un movimiento en la bomba expansiva que tiene, que llega a otros, que preocupa a otros, que concierne a otros y que ocupa a otros. Yo creo que ese es el enfoque que desde la entidad que tengo en la hora de dirigir está ahí. Luego también, aparte del impacto, está el compromiso. Y es el compromiso de unos profesionales, de unos servidores públicos, que ole, que cualquier reto lo afrontan con generosidad, con más trabajo, hablando con organizaciones de cualquier tipo de sector para poder aproximarnos a ellas y tomar decisiones en torno a ellas. Y así es como nosotros desde la entidad entendemos el impacto social. Muy bien, muchas gracias. Mario, por favor. Agradecer a Fundación ONCE, a PUDLC, por contar con ESADE. Hablar de impacto social y ESADE es casi hablar de nuestro ADN. Leía estos días, preparando un poquito el diálogo, cómo la constitución de ESADE en el año 58, nuestra misión, y hablaba específicamente de generar un impacto positivo en la sociedad y integraba tres palabras. Tres palabras que yo creo que hoy están aquí presentes. Emprendimiento, innovación y personas. No habíamos conocido a la Fundación ONCE, pero yo creo que estábamos pensando en la Fundación ONCE. Nuestro ADN está vinculado. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de lo que nacimos. Nacimos para transformar la sociedad a través de las personas. Me ha dado una alegría enorme ver 8 o 10 antiguos alumnos nuestros por aquí y ellos lo pueden corroborar. Nuestra actividad académica está tremendamente enfocada. Probablemente podríamos ganar más dinero en otras cosas, pero es que conecta con nuestro propósito. Nos hemos vinculado a causas como el liderazgo responsable, el buen gobierno corporativo, la mejora de la profesionalización del mundo social. Tenemos programas desde hace más de 25 años, algunos de ellos, por ejemplo, el liderazgo de ONGs o dirección de ONGs, que están desde hace 25 años en nuestro porfolio. Pero seguimos innovando sobre esto. Hemos lanzado hace tres años un grado en liderazgo transformacional e impacto social. Es único en este país, probablemente único en el mundo. Lo hacemos con Minerva. La pena es que el 90% de las solicitudes que recibimos no son nacionales, no son de españoles. Da la impresión de que esto todavía nos cuesta pensar que nos podemos dedicar nuestra actividad profesional a transformar a través de posiciones de liderazgo en las organizaciones. Pero SADE está ahí, en nuestra investigación. Casi el 40% de la investigación que hace SADE tiene que ver con innovación, sostenibilidad y con impacto social. Para ser exactos, el 39% de la investigación que desarrollan profesores, institutos de conocimiento de SADE. Y luego, ¿cómo se manifiesta? Dices, sembramos en gente como vosotros. Nuestros antiguos alumnos se comprometen. A lo largo de este año pasado, del año 23, más de 500 antiguos alumnos de SADE han participado en 45 proyectos pro bono para apoyo a instituciones de carácter social. Más de 20.000 horas de consultoría, entre comillas, porque no competimos con las consultoras en esto, pero de apoyo a proyectos sociales. Nuestros antiguos alumnos invierten en proyectos sociales. Más de 3 millones de euros invertidos por 250 antiguos alumnos en proyectos sociales. Es impresionante. Y nuestro fondo de becas. Este año hemos gastado casi 5 millones de euros en facilitar formación a gente que no tiene recursos. Mario y yo nos conocemos. De hecho, os voy a contar una anécdota. Yo entré a trabajar con Fundación fruto de una reunión que tuvimos, Mario. Yo lo reconozco. Hace ocho años, yo ya iba un poco en este, y llegué allí a Sebastián Herrera y tuvimos una reunión y yo no sabía un poco, desconocía y demás. Y lo que acabas de decir yo lo corroboro desde un punto de vista profesional. O sea, os inventasteis en impacto. Y además es un impacto que hay que, una vez que lo ves, por ejemplo, nosotros vimos lo que es el por cuatro, por cada empresa que nace en el entorno de las personas con discapacidad, por cada persona con discapacidad hay cuatro personas pensando cómo solucionar el problema de esa persona, cómo hacerle la vida mejor, más fácil. Entonces, bueno, yo quería un poco también, por concluir, sabiendo lo que hacéis, ahí me gustaría preguntaros, tanto a Grupo Social 11 como a Red como a ESADE, organizaciones que empiecen a oír esto del impacto, que a veces uno piensa que, como uno está en esto, todo el mundo está en esto. No, esto cada vez está más. A esas organizaciones, incluso a administraciones públicas y demás, ¿qué, con el tiempo que tenemos, qué dos consejos o qué cosas le diríais para decir oye, esto tiene sentido desde los dos ámbitos, que es justo lo que pone ahí, que es lo que decía Alberto, que es ganar dinero y hacer el bien? ¿Qué consejos concretos o enfoques directos les daríais para volver a llenar esto el año que viene para ellos? Bueno, yo antes he explicado lo que era el inicio del impacto en Fundación 11 y me he dejado fuera, aposta para decirlo ahora, que hay otras formas de hacer impacto. Otras formas, nosotros apoyamos a más de 100 emprendedores al año desde Fundación 11. Desde hace años está por aquí nuestro Jesús, pues está continuamente apoyando a startups en general, pero también está a startups con un gran impacto social. Y hemos dado dos pasos, dos pasos más adelante. Uno, hemos constituido, además lo anuncié aquí en este foro el año pasado, la entidad 2i Social, que es una entidad para hacer inversiones de impacto. Y también vamos a poner en marcha el traer, traer también talento de innovación social si se produjera en el extranjero. Yo le diría a las empresas que ya, lo ha dicho antes Mario, el 58 ya en Exade, pero también lo dijo Henry Ford hace muchísimos años, muchísimos, cuando puso en marcha su imperio, ¿no? Total. Donde él tenía claro que cualquier acción empresarial tenía que tener, tenía que tener siempre un marchamo de impacto social, siempre. Que siempre hay un retorno, siempre existe el retorno. Yo digo que no tengan miedo, que el retorno de invertir en innovación y en persona siempre le va a garantizar el éxito. Y ese éxito es ese binomio de rentabilidad económica y rentabilidad social. Muy bien. Muchas gracias, Jesús. Pues bueno, después de José Luis es imposible. Es difícil. Es imposible. Estoy de acuerdo que es difícil. Yo solamente es que, desde la Administración Pública donde estoy, que perderse la oportunidad de diseñar un programa público sin pensar en la gente es no haber pasado por los sitios en los que tenemos que estar. Es decir, poder escucharles, poder identificar las oportunidades, poder ayudarles a seguir avanzando en los proyectos que ellos ya tienen, poder identificar los públicos a los que ellos se dirigen y encontrar sinergias en los que potencia la actividad. Eso es el sentido de la Administración Pública, del Estado y de nuestro trabajo. Así que yo les pediría, en primer lugar, que no se pierdan esa oportunidad. Y, en segundo lugar, lo que bien decía José Luis, es decir, no hay actividad meramente económica. Es decir, cualquiera que piense que su capacidad de acción puede únicamente focalizarse en un punto es que no entiende lo que es la realidad. Estamos acostumbrados a que la hiperconectividad, cualquier actividad, cualquier acción, cualquier gesto, cualquier convocatoria que sacamos tiene un impacto. Y lo que tenemos que intentar es que ese radio de acción sea cada vez más expansivo y muchísimo más amplio, que es la obligación que tenemos desde las más administraciones públicas. Así que, por mi parte, que no se lo pierdan, que es la esencia de nuestro trabajo. Y, en segundo lugar, que magnifique la capacidad de impacto que se tiene de la Administración Pública. Perfecto. Mario. Pues yo, por añadir algo distinto, estoy totalmente de acuerdo con lo que han comentado. Uno, lo que les decimos a nuestros alumnos, a nuestros participantes en nuestros programas, conectarlo con vuestra razón de ser, con vuestro propósito, con vuestra estrategia. Yo creo que esto es negocio. Lo ha dicho María, insisto. Si no, no tiene sentido. Si no, no tiene sentido y no es sostenible. Segundo, medirlo. Porque lo que no medimos no entra en nuestro ámbito de responsabilidad y de gestión. Conectarlo, de alguna manera, a algún framework de reporting que nos permita visibilizarlo desde fuera. Nosotros lo hacemos con los ODS, pero hay otros marcos que se pueden utilizar. Y voy a decir algo que creo que es algo que acaba de redondear el cambio cultural o acaba impulsando el cambio cultural. Conectarlo, conectarlo con los modelos de remuneración. Lo que no vinculamos a la manera en la que motivamos a nuestros equipos como nos motivan a nosotros es mucho más difícil y es más lento la transformación. Las transformaciones culturales hay que moverlas también con herramientas hard, como es la remuneración. Yo creo que si tuviera que dar un consejo a alguien lo daría en términos de esto. Qué bien. Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Si no... ¿Sí? ¿Querías comentar? Muy rápido. Dale, dale. Bueno, primero, muchísimas gracias. Lo que me parece es que tenemos un minutito. O sea, que tiene que ser una pregunta concreta. No, no pasa nada. Básicamente, es directamente para Fundación 11. Específicamente lo que acabas de mencionar de traer talento extranjero. Que lo desarrolles un poco. Que cuando habla de traer talento extranjero, ¿por qué os planteáis? ¿Cuál es...? Creemos que el talento... En España hay muchísimo, muchísimo talento. Pero eso no quita que Fundación 11 no esté pendiente del talento que pueda haber fuera y que tenga un impacto social importante en lo que ese talento puede aportar. O esa startup o ese emprendedor. Y por lo tanto, estamos. Estamos y a más compráis, ¿no? Analizando qué proyectos podemos asumir de futuro. Yo ahora que no nos oye nadie, se lo he dicho muchas veces a Jesús. Para mí sois mi cliente favorito. Que lo sepáis. Bueno, daros las gracias. Yo voy a repetir una cosa que ha dicho Mario. Y además, con el ayuntamiento que veo, cuando vemos los premios Impacta. Ahora, yo creo que hacer el bien y ganar dinero es importante porque si tú quieres ser algo, tienes que ser independiente. Y solo eres independiente si ganas el dinero suficiente para ser independiente. Porque si no, la agenda, sea del impacto de lo que sea, te lo va a poner. Pero, por eso, seamos independientes y eso solo se hace siendo rentables. Y, bueno, muchísimas gracias a vosotros, que lo ha dicho antes María y también lo ha dicho Alberto, porque aquí informáis. Y viendo la sala, Jesús, te felicito como siempre. Y yo diría, cogiendo lo que comenta Jesús, que tiemble Taylor Swift el año que viene. Muchas gracias a todos. Gracias.